Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión bajista la que hemos tenido hoy en Europa con unos mercados presionados por la depresión habitual que sucede tras los vencimientos de derivados, las preocupaciones por la guerra comercial, los malos datos macro que están saliendo y las ventas que estamos teniendo por rebalanceos de fin de mes por parte de muchas manos fuertes. Como vemos, pues son muchos factores negativos y también hay que añadir por la incertidumbre por la guerra comercial. No obstante, en Estados Unidos se está subiendo y en Europa estamos cerrando muy lejos de los mínimos del día gracias a dos cosas. Primero, unos comentarios un tanto gratuitos por parte de Trump diciendo que el acuerdo con China podría estar cercano. Está claro que se lo ha inventado, pero ya saben que el mercado en estas cosas pues es muy crédulo. Ha lanzado al dólar fuertemente al alza contra todos los cruces, a los bonos fuertemente a la baja y a Wall Street pues le ha dado la vuelta y a las bolsas europeas también las ha alejado de mínimos. Y también se ha considerado como un factor positivo el hecho de que tras la publicación por parte de Trump de la transcripción de la conversación que tuvo con el presidente ucraniano, el Departamento de Justicia ha comentado que no ve caso. Bueno, este es un tema al que no le debemos dar ninguna importancia, ya lo dijimos ayer. Es un tema político que al mercado le va a afectar un rato y ayer pues fue una exageración la caída basándose en estas cosas. Lo importante es ver si al final se va a llegar a ese mini acuerdo con China o no, porque un acuerdo completo es imposible. Y de momento hoy, nuevo dato positivo, China ha anunciado que va a seguir comprando más carne de cerdo.